Hola, mi nombre es María Hernández, hemos estado en la Universidad de Verano de Podemos, hoy jueves, día 22, en la mesa hablando sobre el pueblo gitano y las instituciones. Ha sido un placer poder tener un espacio dentro de Podemos donde representar al pueblo gitano y que se pueda hablar de este gran colectivo que hay en España. La verdad es que ha sido un debate muy interesante, la gente ha estado haciendo muchas preguntas, con muchas ganas de aprender y sobre todo de revisionar su visión del pueblo gitano dentro del Estado español. Gracias por estas oportunidades, esperamos que se nos den más a las minorías étnicas dentro de Podemos y también fuera. Gracias.